¿No te crece el cabello? ¿Deseas tener un cabello largo y unos rizos definidos y hermosos? Con unos pocos ingredientes lo podrás conseguir. Hay que tener presente que el cabello rizado tiende a resecarse y a verse opaco y con tendencia al estancamiento. Pareciera no crecer nunca. Pero con este aceite capilar Crece Pelo lograrás no solo unos rizos hermosos y homógenos, sino un cabello largo suelto y vigoroso. Para la receta necesitaremos de semillas de aloba o fenogreco. La aloba o fenogreco es un tratamiento altamente eficaz contra la pérdida del cabello y la caspa. Ayuda a revertir la alopecia y debilidad del cabello. Ideal para tratar problemas del folículo piloso, fortaleciendo la raíz. Una cucharadita de comino en polvo. Otra de orégano. Una rama de canela. Y unos cuantos clavos de olor. Agrega aceite vegetal por encima, puede ser de oliva, girasol o aguacate. Y ahora te voy a dar un consejo, mientras calentamos la mezcla al baño María. Si tu pelo rizado sigue sin estar como tú quieres, puede ser que estés haciendo algo que ayude a que se encrespe. Por eso, te cuento aquí un secreto que cambiará la vida de tus rizos. Y el secreto es, tu almohada. Si sustituyes la funda de tu almohada por una de satén, tu pelo estará menos encrespado por la mañana ya que este tejido reduce la fricción sobre tu pelo. Filtra el aceite por una tela o media panty. Y aplica el aceite directamente desde el envase sobre el cabello seco de raíces a puntas, hasta que quede completamente empapado. Masajea el cuero cabelludo con el cepillo y peina tu cabello de raíces a puntas. Así activarás la circulación sanguínea. Recoge el cabello en un moño o coleta y deja actuar por una hora. A continuación lava tu cabello como de costumbre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!